Qué grato que nos pueda continuar acompañando como cada día, qué bonito, ¿verdad? Este despertar dándole, gracias a Dios, en este nuevo amanecer, una nueva oportunidad de vida. En nombre de todo el equipo que hacemos posible Acción 10 en la mañana, le damos esa cordial bienvenida a este 2 de junio del año 2017. Udili Barca le saluda en breves minutos también conmigo, Jocelyn Medrano y Mario Medrano Xochilo Campo. Esperamos que usted nos pueda acompañar en estas tres horas también de informaciones, entrevistas y mucha alegría también. Esperemos que usted sonría, por muchas dificultades en la vida que hay, siempre hay una respuesta. Recuerde que nuestro Señor Jesús todo lo puede y con Él somos más que vencedores. Iniciamos las informaciones con nuestro acostumbrado bloque de noticias nocturnas, en esta vez una situación que ocurrió en el memorial Sandino. Ronald Rodríguez Solín nos informa de un accidente de tránsito que se registró en este sector entre la ruta 175 y una conductora que salió también lesionada. Veamos el reporte de lo que ahí ocurrió. En horas de esta mañana, la conductora de este carro, identificada como Xochila Roliga de 32 años, se dirigía a su centro de trabajo al momento que su vehículo fue brutalmente impactado por un bus de transporte colectivo que cubre la ruta 175 en el sector de los semáforos del memorial Sandino. Producto de la colisión, la fémina resultó con múltiples golpes en su cuerpo. Yo tengo mi preferencia, pero ella viene como a 100 porque dice que va para un cumpleaños de una hija de ella. Y cuando yo paso, ella no se puede detener. ¿Y entonces qué opción venía? De... ¿De abajo hacia arriba? De abajo hacia arriba. Entonces pasó, pegó en el bus. Y fue lo que pasó a la muchacha. ¿Usted venía la preferencia? Yo, yo, sí, sí, pero pasa que como está de madrugada, usted que todo el mundo se tira, entonces ella se tiró que ya que también no venía vehículo de este lado. Ha ido rápido porque iba a un cumpleaños, ¿cómo sabes vos? Mi hija va para su trabajo, que trabaja en Invercasa. No, ella estaba diciendo que iba a un cumpleaños. Estúpido. ¿Es falso eso? Claro que es falso. Este imbécil, después de que casi me la mata, todavía está hablando mentira. Téstigos del accidente responsabilizaron al conductor del bus, Noel Antonio Ramírez, por irrespetar la luz roja del semáforo. La muchacha viene como a... El semáforo tiene preferencia. Él viene como a 80. Pero el busero se le sale. Ya, cuando mire el turcaso que le pegó a él, se dio vuelta la muchacha en contorno así, mira. ¿La muchacha venía en su preferencia con la luz verde? Con la luz verde, normal. Pero él se sale de allá. Cuando la muchacha mira que el bus sale, la muchacha comenzó a pelear. Pero le digo, puta, se sale de allá, le valió verga. Le digo, la gran puta. ¿Es de costumbre que estos buseros... No, es costumbre, es costumbre. ¿Nosotros cómo están cero? Los que apagachanos le exhiben esa mierda. A mí más mierda tienen estos higua putas. No lo respetan a uno, hombre. Técnicos de Grupo Roja Nicaragüense se encargaron de trasladar a la paciente a un hospital privado, mientras agentes de la policía realizan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Y de igual forma que las autoridades siempre orientan a los diferentes conductores a respetar las señales viales, a tratar de no invadir carriles, la velocidad también hay que ser prudente para evitar este tipo de accidentes. Y continuando con informaciones, un fuerte encontronazo entre un camión y una camioneta deja a sus conductores atrapados y gravemente heridos. Esto ocurrió en el kilómetro 153 de la carretera Juigalpa-El Rama. Aparentemente ellos iban a exceso de velocidad y ninguno se dio el paso al momento que ambos coincidieron en un puente angosto. Veamos el reporte que nos brinda Auxiliadora Aragón. José Antonio Reyes y Leonardo Antonio Loaiziga son las dos personas a quienes los miembros de la Dirección General de Bomberos y Cruz Roja rescataron entre las latas retorcidas en que quedaron convertidos ambos vehículos que impactaron de manera frontal. Este hecho ocurrió en el kilómetro 153 Puente La Palmita, carretera Juigalpa hacia El Rama. Cuando chocaron los dos vehículos, inmediatamente me había asomado, el muchacho del camión estaba prensado a las dos piernas y el señor estaba con el timón en el pecho, todo, y el brazo izquierdo cercenado por completo, trozado. Sí, botó unos muros del puente, la camionetita Mitsubishi y doble cabina, chocaron en el centro del puente, chocaron los dos. Tomar en cuenta que eso no es así, donde están los C del Paso, son puentes delgados y evitar las pérdidas materiales y las pérdidas humanas que son insustitibles. Definitivamente los conductores tienen que tomar medidas, pues porque tanto accidente es demasiado. Casi el señor, yo calculo que el señor de la camioneta se va a morir, si el señor iba con la parte lumbar doblada, el brazo izquierdo se escena y las piernas pequeñas que va a quebrar las dos. Listo, la camilla, asegúrala de abajo, delícenlo, delícenlo. Los lesionados fueron trasladados a la emergencia del hospital Asunción de Huicalpa, mientras agentes de tránsito investigan quién fue el responsable de este accidente. En Chontales, María Auxiliadora, Aragón Bermúdez, Acción 10. Hay que evitar estos tipos de accidentes. Vamos a otras informaciones, ya que familiares de los tres fallecidos en un accidente de tránsito ocurrido el pasado 8 de mayo, en el kilómetro 16 de la carretera Amasaya, llegaron a un acuerdo con el responsable de la tragedia, quien además deberá de pagar 10 mil dólares más indemnización del seguro a cambio de su libertad. Veamos el reporte de lo que ahí ocurrió, que nos brinda Claudia Verónica Rivas. Familiares de los tres fallecidos y dos lesionados en el kilómetro 18, carretera Amasaya, el pasado 8 de mayo, alcanzaron un acuerdo con el conductor Francisco Mesa Ruiz, de 63 años, acusado por homicidio imprudente y lesiones imprudentes, quien entregará 10 mil dólares más la indemnización que les otorgará el seguro por daños a terceros. Sabemos que la vida de una persona no tiene precio. Las tres víctimas fallecidas, los representantes, entregó el monto de 60 mil córdobas, quedando pendiente un monto de 15 mil córdobas, los cuales cancelará el día 29 de junio del 2017. En cuanto a las víctimas lesionadas, que ya hice mención, pues el monto que queda pendiente de 7 mil 500 córdobas, en caso de incumplimiento total de esto, de lo que queda pendiente, cumplir por parte del acusado, pues se reanudaría el proceso penal. Durante la mediación, Mesa Ruiz, quien ocasionó la tragedia por desacatar la recomendación de su médico de no conducir por la discapacidad que le provocó la artritis reumatoide, logró su orden de libertad y la devolución de la camioneta, con la que impactó a 7 personas. Mi idea no era perjudicarla, porque yo ando buscando trabajo, yo ando trabajando. ¿Qué pasa que suceda? Pido disculpas por lo que pasó, no era mi intención, yo ando trabajando, ando paseando. Creo que me disculpé por lo que pasó, no quise hacer eso. Yo sé que con esto que se ha hecho, yo sé que no lo vuelve la vida. Nadie va a querer tener este problema, no estoy yo detenido, que hay que ver cómo es estar ahí detenido. Nunca he estado detenido a esta edad. En estos casos constituidos como delitos o menos graves, donde la pena alcanza 5 años como máximo, no me queda más que aceptar el acuerdo a que llegaron las partes. Tania Villalta, madre del niño de 2 años que falleció, e hija de Telmo Cardenal Villalta, quien también murió, comenta a Acción 10 que el dinero lo ocuparán en la recuperación de su mamá, Adela Villalta, quien se encuentra postrada en una cama, y le queda a su cargo dos menores de edad. Hicimos llegar a un acuerdo, porque es sobre mi mamá, pues cómo estaba, y cómo está delicada. Entonces nosotros somos de caso de recursos, porque es cierto, no estamos vendiendo a mi hijo ni a mi papá, porque por nosotros el caso fuera seguido. Por una madre uno hace todo. Está en una cama ortopédica, porque tiene varias operaciones, ella de repente se le va a la memoria, posibilidades que tal vez puede caminar o tal vez no. ¿Tu mamá ha perdonado al viejito por el accidente? No, ella no. ¿Ella cree que algún día podrás perdonar al anciano? Tal vez, pero ahorita no me siento capaz de perdonarlo, porque es muy duro el golpe que me dio él. Me siento cuando voy a dormir, no puedo respirar bien, cuando me muevo así a los lados, me duele mucho. ¿Y en la rodilla? Eso fue un gran hoyo que me hizo, y la parte de aquí, que hubo un gran hoyo. ¿Y la dentadura? Ala, no, toda floja. No puedo, me dijo el doctor que me cuidara por seis meses. A pesar del acuerdo, Mesa Ruiz salió bien custodiado del juzgado único local de Ticuantepe. Con imágenes de Julio Real, Claudia Rivas, Acciones. Y una señora de 56 años muere de manera instantánea, y tres personas más resultan lesionadas al ser impactados por un camión cuando esperaban un bus a orillas de la carretera de una comunidad del municipio de Morrito, en Río San Juan. Pedro Olivas tiene los detalles. Un fatal accidente de tránsito se registró en el municipio de Morrito, precisamente en el sector de Mayazán, en el departamento de Río San Juan. Cuando al conductor de este camioncito se le saliera una de las llantas delanteras, ocasionando que perdiera el control del vehículo, impactando con otra unidad de transporte colectivo que cubre la ruta Mayazán-Morrito, en el cual se encontraba cerca de la unidad la señora Griselda María Rocha, de 56 años de edad, quien fuera la que recibiera el mayor impacto, ocasionándole la muerte de manera instantánea. Madre, ¿usted venía en la ruta? No. ¿No venía en la ruta? ¿Quién venía en la ruta? Él, yo era la ruta. ¿Usted? Venía en la ruta. ¿Qué fue lo que sucedió, madre, exactamente? ¿Quién? ¿Es familiar conmigo? Sí. Ah, ok. En este lamentable accidente de tránsito, también resultaron lesionados el ciudadano Rommel Ruiz, de 49 años, y el Bacastro, de 23 años, originarios de Managua, además de Michael López, de 42 años de edad, originario de San Pedro de Lóvago, todos ellos con golpes y heridas, ocasionadas por el fuerte impacto. Es importante, amigo y amiga conductor, revisar el estado mecánico de su vehículo antes de salir, para evitar este tipo de tragedias, que hoy deja luto y dolor a una familia rio-sanjuaneña, a tan solo días de haberse celebrado el Día de las Madres Nicaragüenses. En el departamento de Río San Juan, les informó Pedro Olivas, Acción 10. Continuamos con más informaciones, ya que un suboficial mayor de la policía de Matagalpa se suma a la lista de personas fallecidas por accidente de tránsito, y específicamente de motocicleta en todo el país. Otro oficial de tránsito que lo acompañaba resultó gravemente herido, y un conductor que trató de auxiliarlos asegura que estos se desplazaban a exceso de velocidad. Veamos el reporte que nos brinda Eduardo Montenegro. Ayer a eso de las 8 y 20 de la noche aproximadamente, se dio un trágico accidente, en donde un suboficial mayor perdió la vida. Este viajaba acompañado de otro policía, que resultó con graves lesiones. No, cuando nosotros venimos ya a la otra, no sé si era mujer o era varón, pero ya lo estaban montando. Y ya después cuando venimos, ya miré el muchacho ahí. Sí, pero no miré yo exactamente cómo fue. ¿Ya estaba cuando veniste? Sí. La causa es que este camión haya dañado, y entonces están esos conos. Entonces el camión estaba esperando que pasaran los vehículos que venían de sur a norte. Estaba esperando que pasaran los vehículos que venían de sur a norte, y entonces en ese momento fue que impactó la moto. En la parte de atrás. Sí, venía el de la velocidad, y si hubiera el nivel suave, se hubiera, le hubiera dado tiempo de escapear. Fallece de manera inmediata el suboficial mayor, Melvin López, a causa del fuerte golpe que recibe en la cabeza. Este era jefe de sector. Miguel Guillén viajaba en la motocicleta. Este es oficial de tránsito. Su estado de salud es delicado, y es atendido en el hospital regional de Matagalpa. Pongo el pie de vía por cualquier cosa, cuando acuerdo, fuera un momento, cuando Pungún, el cachimbazo. ¿No se hizo el impacto? Sí, y me bajé, y ya miré al muchacho ahí, le ayudé en algo ahí, pues, pero ya estaba muerto. ¿Dicen algunos pobladores que venían dos personas en la motocicleta? Sí, dos. ¿Eran varones o dos varones? Sí, dos varones. ¿O dos varones? Sí. ¿Uno ya se lo llevaron a un grado? Sí, venían alcoholizados, muchachos, porque yo le quité el casco al muerto, y venía de donde hacer besitos. El camión era conducido por Luis Enrique Serrante Dormus. La policía investiga las causas de este accidente, donde falleció un policía, y otro resultó con lesiones graves. En Matagalpa, Eduardo Montenegro Chavarría, Acción 10. Y continuamos con más informaciones a través de Acción 10 en la mañana. Una señora de 45 años pierde al bebé que lleva en su vientre, minutos después de ser arrollada por un camión, que por aventajar, aparentemente, él invadió la cuenta, la cuneta en el sector del cacerío de Huiliquito, en la carretera Río Blanco, Molucuco. David Mendoza, con todos los detalles de ese accidente. Veamos. Por tratar de aventajar a un camión, y posteriormente no impactar contra un vehículo, que iba en su preferencia, terminó arrollando a una señora de 45 años de edad, el conductor de un camión, identificado como Moisés Orellana Mena. Él mirando el otro carro, él aventajó a la cuneta. Cuando se tiró a la cuneta, entonces vino la señora y la atropelló, atropellándola al instantemente. La señora va por la cuneta. Ella va por la cuneta, normalmente, sí, correcto. Ella va en la cuneta. Como él se le tiró a la cuneta, ustedes ahí pueden ver, ahí, ¿verdad? Entonces, se la pasó llevando, ¿verdad? Cuando nosotros vimos, fueron los gritos de ella. ¿Usted vieron? Sí, yo estoy bajándome del camión, ¿verdad? Ella también. Era un salero, venía con sal y con mercadería, lo que era, también traía piedra cantera, traía unos lavanderos arriba también él. Viene la camioneta de aquí y, claro, al venir chuseado, aquel día, de este lado, sí, entonces le dio ahí por la cuneta y atropelló a la señora aquí. El accidente se dio en el caserío de Huiliquito, carretera Río Blanco, Mulucucú. Según los familiares de la víctima, identificada como Miguelina Díaz González, esta también estaba embarazada. La gente se lo montó en la pierna, cuando ella se retrocedió, ahí fue donde ella la pierna se la desbarataba. La policía se llevó al conductor del camión retenido para continuar con el proceso investigativo. Los pobladores hacen un llamado a las autoridades correspondiente para que pongan reductores de velocidad en ese lugar. En Acción 10, David Mendoza. Es importante tomar también precaución como peatón, tratar de no caminar bastante cerca de la carretera o sobre la carretera. A veces se cruzan imprudentemente. También hay que tener mucha responsabilidad como peatón y como conductores mucho más. Aún recuerde que el vehículo es como un arma de doble filo. Hay que manejar con mucha precaución en pistas, en carreteras abiertas. No es para correr, ¿verdad? No es una pista de carrera, sino para tener más responsabilidad aún. Las personas que también salen a hacer ejercicio en las diferentes avenidas o calles hay que tener cuidado. Utilicen la acera. Gracias por acatar estas recomendaciones y así evitamos accidentes como este, pues, trágicos. Sujetos desconocidos roban fuerte cantidad de dinero en una tienda de accesorios para celulares ubicada en el sector del Gancho de Camino, en el Mercado Oriental, en la capital. Esto con el apoyo de la técnica canina. También la policía intentó rastrear a los delincuentes, pero vamos a ver el detalle que nos brinda Maylin Flores. La Policía Nacional realiza las respectivas investigaciones para dar con el paradero de los delincuentes que ingresaron la madrugada de este jueves a una tienda de accesorios de celulares Digicel. Aparentemente los delincuentes se introdujeron por el techo del local. Su propietario, Santos Daniel Rocha Martínez, señala que en sus ocho años de tener la tienda nunca le habían robado. Asegurio no llevaron mi dinero a la venta de ayer, que fueron 40 mil cordos, que yo lo dejé para depositarlo hoy. Y entonces, no, no está. Violentaron arriba en el techo y hicieron un hoyo. Este hecho tuvo lugar del Gancho de Camino, 20 varas al lago, en el Mercado Oriental. Con cámara de Ángel Ruiz, Maylin Flores Vázquez, Acción 10. Y en otras informaciones, camión arrolla a un motociclista de 40 años y lo deja gravemente herido. Esto ocurrió en la entrada del municipio de Condega. Un giro indebido es la aparente causa de este accidente. Julio César Rivera, con más detalles. Este camión, por tratar de aventajar a este motociclista, fue motivo suficiente para que impactara y lo tirara al pavimento, al conductor de la misma, ocasionando una fractura expuesta en una de sus piernas, golpes en diferentes partes del cuerpo, hasta sangrado por los oídos. El camión no aventajó, sino que decía algo así que iba a aventajar, y entonces no le dieron tiempo de doblar. Yo venía detrás del mismo camión, yo me detuve y de repente se parqueó ahí donde está, y el pobre muchacho cayó ahí, con heridas completamente gravísimas, con pies baratados, echando sangre por los oídos, y no se sabe si va a vivir o va a morir. El accidente se da cuando el motociclista intentaba hacer un giro hacia la izquierda, cuando fue catapultado. Tanto el conductor del camión, Ariel Alexander Sánchez, y su ayudante, dijeron que el motociclista fue arrollado porque estaba indeciso a realizar el giro. El conductor de la moto, Juan Gabriel Videa Cuña, de 40 años de edad, y originario de la comunidad de Casablanca, municipio de Pueblo Nuevo, fue trasladado en una camioneta particular al hospital Ada María López, de la ciudad de Condega. Desde Condega les informó, Julio César Rivera. ...en la mañana, y cadete de taxi en Ocotal, agrede a pasajero ebrio, esto a una cuadra de su casa, donde le aseguró, le pagaría los 10 córdobas, que cuesta la carrera. Detalles en el siguiente bloque de noticias, de esa ciudad, con nuestro corresponsal, Jorge Corrales. Taxista poseído por la furia, golpea a pasajero ebrio, que trasladaba hasta su casa, luego que presuntamente, le cobrara los 10 córdobas de la carrera, y este le dijera, que en su casa, se los pagarían. De donde lo golpeó, hasta su destino, únicamente faltaba una cuadra. Los familiares, acudieron a esta corresponsalía, para denunciar este hecho. Él no lo podía golpear, verdad. Hasta quedaba, mejor dicho, como una cuadra, 50, como que, y él hubiera llegado, uno le hubiera pagado, los 10 pesos, porque siempre me lo han llevado, así boli, yo he pagado. Pero él no le bastó, lo dejó abajo, en una esquina, en de Javier Salcedo, y allí lo bajó para golpearlo. Oye, eso no es forma para tratar a una persona, porque mi hermano le dijo, ya me a tal parte, y él tenía que llevarlo, que ahí le iban a pagar. Yo creo que, se supone que los taxistas, los que están como taxistas, son gente profesional, verdad. Pienso que puede ser bolo, enfermo, una persona, en estado normal, pero yo pienso que, sea como sea, se le tiene que dar buen trato, ¿no? El suceso ocurrió, en un barrio, noroccidental, de la ciudad de Ocotal, y el padre del joven, agredido, por el cadete de taxi, dijo, que es la primera vez, que ocurre esto, con su hijo, porque en otras ocasiones, similares, todo se había resuelto. Las imágenes, que aparecen en el momento, del suceso, fueron grabadas, por uno de los pobladores, quien dijo, que si era necesario, acudiría como testigo, ante tal caso. Se puede quedar así, no más, porque así como lo hizo con él, lo hacía haciendo con él. Esto lo tiene que saber, transporte de la alcaldía. Todos los medios, todos los medios, para que... Y la policía. Y la policía. Motociclista, que se desplazaba, en plena carretera, Panamericana, en Ocotal, impacta a Ciudadanos, que conducía, una bicicleta, lesionado, fue atendido, de inmediato, y trasladado, al hospital, Alfonso Moncada Guillén, que queda, a solo unos 200 metros, de donde sucedió, el accidente. Personas lesionadas. Don Isacio Figueroa, de 58 años, presentaba, golpes y escoriaciones, en la cabeza, trasladó al hospital, Alfonso Moncada Guillén, y se encuentra, en una condición estable. Conductor de la motocicleta, también resultó, con lesiones, y afirma, que el ciclista, no tuvo precaución, y se le atravesó, los espectadores, del suceso, mantienen, que las bases, de concreto, popularmente conocidas, como quesos, siguen siendo, la causa, de los accidentes, en esta parte, de la ciudad. Se le atravesó, ¿no? ¿Lo iban a quitar? No lo quitaron, Este fue por cambiar, la bicicleta, pero, circular, se puede circular, el problema, es que, hay que entender, tanto el vehículo, como el ciclista. Hay mucho, tráfico. El señor, que venía en la bicicleta, quería cruzarse, a esta vía, y venía la moto, de repente, de aquella cuadra, salió de repente, y se lo pasó, sin respetar el peatón, se lo pasó llevando. Esos motorizados, son los que caminan, casi volando, como que es una competencia. En Ocotal, Nueva Segovia, y con imágenes, de Marvin Gadea, Jorge Corrales. Para un compendio, con noticias, que nos enviaron, nuestros reporteros, 10, a través de nuestra línea, de WhatsApp, veamos el reporte. Al momento, de la noticia, y en el lugar, de los hechos, el reportero, 10, en acción, 10. En completo, estado de ebriedad, conducía, un joven estudiante, de medicina, quien se pasó, llevando varios cables, de tendido eléctrico, en una de las calles, de Ginotepe Carazo. Al momento, se encontraban, oficiales de la policía, y lograron evitar, que este se diera a la fuga, llevándose detenido, a una delegación, a él y a su acompañante, quien evitaba, que este fuera arrestado. La noche del miércoles, en el empalme Guanacaste, 150 metros, hacia Granada, perdió la vida, de manera instantánea, un joven de identidad, aún desconocida, al ser atropellado, por un vehículo, cuyo conductor, se dio a la fuga. Buen susto, se llevaron miembros, de Unión Fenosa, cuando al momento, de estar realizando, conexiones en un medidor, este agarró fuego, el hecho se registró, en horas de la mañana, en el barrio, 27 de mayo, frente a la ferretería, Santiago. Yo voy a llegar, con este video, a la cooperativa, lo que sí, que te estoy pidiendo, en la parada, y no abrí, no abrí, ¿por qué voy a abrir? ¿Por qué vas a abrir? Porque te la estoy pidiendo, el bus va lleno. A través de nuestra línea, de Whatsapp, un pasajero, que abordó el bus, de la ruta 110, nos envió el video, en el que se muestra, el mal servicio, que recibió, por parte de este conductor, cuando solamente, pedía la parada, pero este no se detuvo. En horas de la mañana, se produjo este lamentable hecho, en la comarca, Nahuahuas, municipio de La Yote, Costa Caribe, donde un caballo, murió al ser arrastrado, por las corrientes, cuando el dueño, pretendía cruzarlo, cargado, con 48 litros de leche, por el puente, que debido al crecimiento, del río, ha rebalsado, por completo, dejando intransitable, y en peligro, pobladores de la zona. Para Acción 10, activa tu whatsapp, y envía tus imágenes, al número, 8512-2828, y tus videos, serán parte, de las noticias del día, en Acción 10. Recuerde, que nuestra línea, de whatsapp, está activa, para ustedes, las 24 horas, y así nos ayuda, a informarles mejor, esperemos, que también, cada una de las personas, que se auxilian, que trabajan, con equinos, traten de darle, un mejor, sobre todo, ¿verdad? No exponerlos, ante estas situaciones, imagínense esta situación, que triste también, para cada una, de las personas, que en este momento, nos están viendo, y que son también, dueños, de estos tipos, de animalitos, hay que evitar, este tipo, de situaciones, es triste, ¿verdad? Ver como se agreden, algunos animales. Vamos a cambiar, de informaciones, ya que, el Instituto Nacional, de Defensa, de los Consumidores, INDEC, aplica desde, este jueves, una encuesta, de quejas, y denuncias, a usuarios, del transporte, intermunicipal, veamos el reporte, más detalles, que nos brinda, Mario Medrano. Los usuarios, del servicio, de transporte, hacia otros municipios, podrán expresar, sus quejas, y denuncias, a través, de una investigación, de INDEC. Lo único, que a veces, tiene exceso, de pasajeros, le echan demasiada gente, ¿hasta dónde, el viaje a otro? Montetagua. A las 8, caminan lleno, muy excesivo, en la mañana. Hay que esperar demasiado tiempo, para poder abordarlo. Bueno, pasan a su hora, pero pasan lleno. Ellos, tienen asignado, una serie de subsidios, que les permite, no subir el bus, y si ustedes ven, ahorita, en este momento, en ninguna de las rutas, tanto expreso, como ordinario, no hemos encontrado, la tabla de tarifas, que tiene que estar, a la vista del usuario, que le prestan el servicio, por lo tanto, ya son anomalías, verdad, que las tenemos que señalar, en conjunto, en la prensa, en la conferencia de prensa, que se tiene que hacer, y esto va en función, de que el MTI despierte, y de una vez por todas, le dé solución, a los problemas, que está planteando, el pueblo en general. El trato que reciben, los usuarios, por parte de los conductores, también es objeto, de observación. El trato, lo mismo, la prepotencia, y si querés, te vas, y si no, pues, quedate. Son términos, de prepotencia y soberbia, pues, cuando sabemos, de que necesitamos, del usuario, y el usuario, necesita el transporte. Ahorita venimos, de seminario nosotros, estamos en seminario, estamos saliendo, de seminario, por lo menos, este domingo que pasó, me tocó seminario. ¿De qué les hablaron, caballero? Cómo tratar al pasajero, manejar a la defensiva, evitar los accidentes, pues, una vez terminado, el proceso de recolección, de información, se harán los respectivos, informes, que serán presentados, a la autoridad, rectora del transporte, de Nicaragua, y a los medios de comunicación. Con imágenes, de Jorge Urróz, les informó, Mario Madrano. Es muy importante, también, que ese tipo de censos, se realicen, dentro de la capital, hace pocos instantes, cuando venía, hacia Canal 10, rutas, como la 168, lucen completamente abarrotadas, las personas, van completamente incómodas, es una situación difícil, que también fomenta, mucho la delincuencia, de la ciudad, esperamos que estos censos, también se hagan, en diferentes paradas, de nuestra capital, para que las personas, puedan expresar su opinión. Y a propósito, de conflictos vinculados, al sistema de transporte, las calles de León, son una constante, batalla acampal, entre taxistas, piratas, y los legales, ellos dicen, que van a llegar, hasta las últimas consecuencias, mientras no se ordene, este sistema de transporte, en la ciudad universitaria. El conflicto, entre taxistas legales, de León, y los llamados piratas, se agudiza, cada día más, registrándose, en los últimos días, enfrentamientos, que ha generado daños, en los vehículos, de ambos bandos, y hasta daños físicos, entre conductores de taxis. De los legales, el último vehículo dañado, es el del conductor, Rafael Herrera. Nos atacaron, nos atacaron, nos atacaron, ya pueden ver aquí, el carro, como nos dejaron, verdad, entonces yo le hago, aprovechando ahorita, la entrevista, le hago un llamado, pues a la autoridad, que por favor, nos resuelvan un problema, si no vamos a llegar, hasta que haya sangre, hermano, porque con esto que nos hicieron, pues, yo creo que a mi compañero, de lucha, vamos dispuestos, hermano. Por su parte, los ilegales o piratas, también recibieron agresiones, dañándoles otro vehículo, de la cooperativa, Carlos Núñez. Sí, porque imagínate, que ya, ya, ustedes bien como, y el carro parqueado, sin hacer nada, ya me habían ponchado las llantas, estaba el carro, totalmente parqueado, yo estaba aquí, y me vinieron a agredir ellos. Vinieron, el muchacho estaba ahí, vinieron ellos, lo agarraron, y le chusearon todas las, después lo agarraron a, a la rotazo, con un mazo, dicen que le dieron. Las protestas de los legales, están en aumento, y la violencia ya inició, por lo que se teme, se generen más enfrentamientos, que solo pondrá fin, las autoridades correspondientes. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Y representantes, de las grandes ligas de béisbol, acompañaron al secretario general, de la alcaldía de Managua, Fidel Moreno, en un recorrido ayer, por el nuevo estadio nacional. Como usted seguramente recordará, se busca la certificación internacional, para que nuestro país, sea sede de Juegos Internacionales, pero, esa construcción, ya está en un 88% de avance. Vamos a ver el reporte. La vicepresidente, de operaciones, de las grandes ligas, llegó este jueves, al nuevo estadio nacional, con el secretario general, de la municipalidad, Fidel Moreno. La asesora, Kim N, es la ejecutiva, con más alto cargo, en las grandes ligas, que ha visitado nuestro país. El estadio es lindo. El estadio es lindo. Mi impresión no ha cambiado, desde que me preguntaron, la anterior vez, el estadio está lindo. Es claro que, este fue construido muy bien, con bastante planeación, y también con mucha experiencia. Es bien compacto, y muy funcional. Y es bien claro, que los fanáticos, se van a divertir mucho, porque van a poder ver bien, el juego, los asientos también colocados. Dan ganas de jugar, dan ganas de jugar, y me siento contento, de que aquí, se van a edificar, las nuevas figuras, los nuevos valores, nicaragüenses en el béisbol. Tengo el privilegio, de todavía, estar metido, en la organización, y me siento muy orgulloso, de este estadio, que va a dar, mucho de que hablar. El proyecto, tiene un 88%, un 80% de avance, el avance es sumamente significativo, ustedes lo pueden ver, sin embargo, ese último tramo, que nos hace falta, siempre es el más complejo, y en el que hay que tener, muchísimo más cuidados, tiene que ver, con muchas especializaciones, tiene que ver, con los elementos, que visten el estadio, y que realmente, van a ser de este, el proyecto que queremos, el proyecto que ha soñado, el pueblo nicaragüense. Una vez que terminemos, la estructura de techo, prevemos poder, instalar la grama, tenemos previsto, que la instalación de la grama, inicie el primero de julio, realmente la instalación de la grama, ha sido de las cosas, que más se ha ido postergando, porque no se quiere, dañar la grama, hay que tener, todos los elementos exteriores, terminados, para poder instalarla, así que esperamos, que el primero de julio, estemos instalando grama, y con ello, poder, empezar, ya la fase final del proyecto. El secretario general, de la municipalidad, detalló el proceso, de adjudicación de espacios, para restaurantes, en la edificación deportiva. Los palcos, además, financian, gran parte del proyecto, habilitamos 47 palcos, en este momento, han sido asignados, concesionados 38, tenemos 9 palcos, aún disponibles, y tenemos un grupo, de empresas interesadas, así que seguramente, en los próximos días, vamos a poder, anunciar, que se han colocado, la totalidad de palcos, del proyecto, eso para nosotros, era muy importante, porque nos aportaban, los recursos, que el estadio necesita, verdad, en este sentido. Bueno, restaurantes, áreas de restaurantes, como tal hay cuatro, pero áreas para alimentos, una cantidad muy importante, tanto en áreas de vestíbulo, como en las áreas de terraza, como en las áreas, de food court, en la parte baja del edificio, o sea, tienen varias áreas de alimentos, tenemos más de 200 solicitudes, que vamos a empezar, progresivamente, a hacer, precisamente, los respectivos anuncios, para poder, concluir, ese proceso. Además, se construirá una vía, que unirá, la avenida universitaria, con la Bolívar, con cámara de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano. Seguimos hablando, de esta distinguida representación, de las grandes ligas, que también, acompañaron al secretario general, de la alcaldía de Marago, en un recorrido, por el nuevo estadio nacional, de béisbol, cuya construcción, avanza un 88%, esto lo presentamos, hace un momento, en horas de la tarde, visitaron también, el estadio Roberto Clemente, ese está ubicado, en el parque Luis Alfonso Velázquez Flores, durante este encuentro, se motivó a los niños, a practicar el deporte. Una representación, de las grandes ligas, y autoridades, de la alcaldía de Managua, llegaron al estadio, Roberto Clemente, ubicado en el interior, del parque Luis Alfonso, aquí compartieron, un momento agradable, con niños, que podrían convertirse, en grandes béisbolistas. I'm from Major League Baseball, en New York. Mi nombre es King NG, soy de la oficina, del comisionado de MLB. Now I have a question, for the young people, in the audience, how, whose favorite sport, is baseball? Oh, let me see your hands. Oh, come on, come on, whose favorite sport? Yo tengo una pregunta, para todos ustedes, cual es el deporte, más famoso aquí? Let me see. Dejemejé ver, baseball. Okay, okay. Good. And at our program, we have, boys who are 14, to 17, trying to get signed, by Major League Clubs. Nosotros venimos del programa, de la MLB, que firma peloteros, para las grandes ligas. Yeah. La vicepresidenta de las grandes ligas, aseguró que en los últimos 10 años, han logrado firmar, más de 6 millones de dólares, en peloteros nicaragüenses. The way we look at it, is anybody who's young, has potential. La manera que lo vemos, es que cualquiera que sea joven, tiene potencial. And so I think it's our job, when they get to a certain age, and they start to weed themselves out, to try and help that potential, and overcome the obstacles, that are in front of them. Y como veo, que en el potencial de la niñez, es importante ver, atravesar aquellos obstáculos, que sean, para que esos niños, lleguen a alcanzar, su máximo potencial, en un futuro. Los representantes, de las grandes ligas, han realizado recorridos, por diversos estadios, donde se preparan, niños, adolescentes y jóvenes, que podrían ser, los próximos estrellas, del deporte rey, en nuestro país. Con imágenes, de Eras Mordández, María Ester Ordóñez, Acción 10. Qué bueno, que en nuestro país, existan buenos prospectos, para los deportes, instamos a los jóvenes, a los niños, a continuar, esforzándose, para lograr, sus metas. Vamos a cambiar de tema, suena el nombre, de varios personajes públicos, a quienes los capitalinos, les gustaría tener, como alcalde. Entre ellos, se encuentra, el señor Víctor Rosales, mejor conocido, como Santa Claus Nica, y conocido también, por sus labores altruistas. Jairo Castillo, nos cuenta más. Yo sí quiero correr para alcalde, y me gustaría ser un buen alcalde, y demostrarle al pueblo, de que como yo vengo de la miseria, de la pobreza, de eso es toda la mayoría de la gente, que yo me voy a acordar. Las aspiraciones de ser alcalde, para el boxeador polémico, Ricardo Mayorga, fueron truncadas, luego que saliera mal valorado, por los nicaragüenses, en una encuesta, que realizó la empresa Citgalo, en la que refleja, que el matador, cuenta con el 69% de opinión desfavorable. Pues para mí, en mi parecer, no funcionaría como alcalde, en primer lugar, y segundo, el que se merece ese puesto, es nuestro secretario general, de la alcaldía, Fidel Moreno. Yo no lo acepto, también a Ricardo Mayorga, como para alcalde. El estudio, fue realizado, del 11 al 19 de mayo, donde también se menciona, a Fidel Moreno, y a Víctor Rosales, conocido como Santa Claus Unica, como personas, que generan aceptación, entre los encuestados. Opinión que ubica, a Rosales, como uno de los personajes, a ocupar también, la silla de edilicia, en Managua, en las próximas elecciones municipales, a efectuarse, el próximo 5 de noviembre. Si, entonces las posibilidades, esta, de que él esté, como opción, para candidatura, de alcalde, para el pueblo, o sea, no lo veo, no lo veo mal, pues, sería una buena, una buena elección esa. Y siempre, él ayuda en cualquier situación, en cualquier desastre, él va, ayuda a la comunidad, no solo aquí en Managua, en los departamentos, el sal, yo lo miro que es buena persona, pues. ¿Votaría, le daría su boca? Claro que sí. Lo que escucho es que, la gente, está pidiendo, por todos lados, donde veo, me dicen, pues, que sería un buen candidato, pues, pero, o sea, no he pensado, como te he dicho, una candidatura, y todo lo que he hecho, no lo he hecho esperando ese momento, ¿verdad? Pero, o sea, cualquiera le gustaría un cargo, pues, sabes que vas a ayudar a muchas personas. Aunque al Santa Claus de los Nica, ningún partido le ha ofrecido correr como candidato, la construcción de un condominio para las personas de escasos recursos, y el mejoramiento del sistema provial de Managua, son algunos proyectos que tienen en mente el beneficio de los capitalinos. Y hacerle a los más pobres, unas 5 mil casas, no regalárselas, sino darle un precio cómodo, para que lo paguen, por ejemplo, unos 50 dólares mensual, y darle los costos que yo gasté en las viviendas, y cuando ellos cancelen, esa casa se le da a sus escrituras y todo. El pasado 5 de mayo, el Consejo Supremo Electoral, convocó a elecciones de alcalde, vicealcalde y concejales, de los 753 municipios del país, con imágenes de Jorge Urróz, en Acción 10, Jairo Castillo. En otras informaciones, una familia habitante, desde la comunidad San Pedro, de la isla de Ometepe, confía en que a través de nuestro medio, obtendrán información, sobre el paradero de un joven de 27 años, desaparecido en Costa Rica, desde noviembre pasado. Veamos el reporte. Una familia de la comunidad San Pedro, en la isla de Ometepe, se encuentran desesperados, por la desaparición de su hijo, Abel Martínez, quien le llamó por última vez, el pasado 20 de noviembre del 2016. Abel, vivía en Santana, en San José, Costa Rica. Yo le pido a Dios, pues que mi hijo aparezca, que mi hijo esté bien, que si, muchas personas, pues él, quienes lo conocen, pues que si me ayudan a encontrarlo, a que me den, este, alguna, alguna pista de él. Abel Martínez vivía con su cónyuge, quien está en Costa Rica, en su búsqueda. Ambos dejaron niños en Ometepe, cuando apenas tenían 3 y 18 meses. Y yo también le solicito, a la Interpol, y a la OIJ, y a la policía de Costa Rica, que por favor, pues me apoyen, y también a las autoridades de Nicaragua, que por favor me apoyen. ¿Vos querés ver a tu papá, de otra vez? Sí, ¿cómo se llama tu papá? A ver. A través del medio, de Canal 10, a todas las madres, a los padres, que ahora, como yo, tenemos un hijo desaparecido, y me duele, pues porque son mis hijos, y a todos mis hijos, yo los amo, yo los quiero, que me den alguna noticia, de mis hijos. Acción 10, es sintonizado por muchos compatriotas, en Costa Rica, y se les solicita apoyo, para dar con el paradero de Abel, y aliviar el dolor, de estos angustiados padres. En la isla de Metepe, para Acción 10, les informó, Álvaro Álvarez. Hablamos de otra necesidad, la de un techo, este jueves, inició en cinco departamentos, en Nicaragua, la gran colecta anual, de la organización, Techo Nicaragua, que tiene como fin, recaudar un millón de córdobas, para la construcción, de al menos 200 viviendas, de interés social, vamos a ver el reporte, de Maricero Ordóñez. Un millón de córdobas, es lo que pretenden recaudar, durante la gran colecta, de la organización, Techo en nuestro país, para lograr concluir, este año, 200 viviendas, a personas, de escasos recursos económicos. Techo es una organización global, presente en 20 países, de Latinoamérica, es una organización, que busca superar la pobreza, en asentamientos, a través del trabajo, en conjunto, de líderes comunitarios, y de jóvenes voluntarios. En Nicaragua, está desde el 2008, y desde entonces, hemos construido, más de 1.800 viviendas. Nosotros estamos hoy, realizando nuestra novena colecta, en el marco de la campaña, institucional, aquí se construye, y hoy, la alcancía, y los disfraces, son solamente una herramienta, para poder lograr, esta Nicaragua, más justicia y pobreza, que de techo, estamos construyendo, junto a los asentamientos, todos los fines de semana. Esperamos que todos, se sumen, y hagan su aporte, en las distintas alcancías, en los distintos puntos, de la ciudad, donde estamos, y que gracias a su aporte, vamos a poder desarrollar, más de 200 viviendas, trabajar con niños, y mujeres, en los asentamientos. La colecta, se lleva a cabo, los días 1 y 2 de junio, en varios departamentos, del país, donde la organización, un techo, contará con la participación, de más de 4 mil jóvenes. La colecta, es una forma, donde la ciudadanía, en general, puede donar, hay más de 4 mil, voluntarios, en municipios de Managua, Granada, León, Chinandega, y Estelit, que están mandando, un mensaje a la sociedad, de que juntos, podemos construir un futuro. Pueden aportar, con distintos productos aliados, que son productos, que van a donar, un porcentaje, de su venta, a los programas, y proyectos, y además, también se podrán hacer socios, con los voluntarios, que están en los centros comerciales, un sociotecho, una persona, que hace un aporte mensual, a través de su tarjeta, de crédito, o de débito. Cabe mencionar, que esta organización, desarrolla programas, de educación, infraestructura comunitaria, mesas de trabajo, que ayudan al desarrollo, del país, y también, mejoran la condición, de vida, a personas, que lo necesitan. Con imágenes, de Erasmo Hernández, María Esther Ordóñez, Acción 10. Y en otras informaciones, pobladores, de la comunidad, Oro Verde, del municipio, de El Viejo Chinandega, además de contar, con agua potable, también trabajan, unificados, los comunitarios, ellos tienen, un nuevo proyecto, de garantizar, el ahorro, de energía eléctrica, al instalar, paneles solares. Veamos el reporte, más detalles, que nos brinda, Luis Padilla Mejía. Con esfuerzo, y unidad solidaria, la pequeña comunidad, de Oro Verde, del Viejo Chinandega, han logrado garantizarse, agua potable, abasteciéndose las 24 horas del día, durante 13 años consecutivos. Nosotros venimos a esta comunidad, esto era duro, triste, porque eran nueve kilómetros, para ir a traer, y nueve para regresar. Entonces, ahora, pues, con la bendición de Dios, pues, de verdad, y nuestros hermanos, pues, de Austria, el doctor, Edmer Zelaya, pues, gracias a Dios, pues, hemos obtenido, pues, esta agua, la verdad. Yo le agradezco, pues, a todos los que han hecho, los proyectos, acá, en Oro Verde, y, pues, hemos, hemos superversado, pues, la vida, hemos tenido animalitos, de aquí para allá, algunos, pues, ya están bien florecidos, y gracias, pues, a los que lo han estado ayudando, todos estos beneficios, que han venido acá, a Oro Verde. Ahora, la comunidad, con su propia gestión, y apoyo de la Fundación Chica, modernizaron su forma de abastecimiento, con la instalación de paneles solares, combinándolos con su antiguo sistema, pero con mayor aprovechamiento. Este proyecto inició en el 2004, con el financiamiento de Pilsbach, de Austria, y la gente tiene agua, las 24 horas al día, en esta comunidad, pero ahora, con fondos propios de la comunidad, logramos instalar, una nueva tecnología, que les permite, que todo el sistema, se convirtiera en energía solar, y dejamos el generador de diésel, solamente para respaldo, y además, pueden regular la velocidad, de la bomba de 5 caballos, convencional que tienen, para que tengan agua siempre. Y nos sentimos, más bendecidos, directamente, porque, con este proyecto, nosotros ya, este, nuestra economía, ya sería, más grande, y el gasto, que hacíamos, directamente, ya no vamos a ahorrar. Con la nueva tecnología, y el uso de paneles solares, fotovoltaicos, la comunidad de los verdes, ahorrará, el 80% de energía, que consumía, con la planta generadora, con la que, ellos iniciaron, y se garantizarán, el abastecimiento, permanente, del vital líquido. En el occidente de Nicaragua, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Y niños, de la comarca, Cuajachillo, en Ciudad Sandino, celebran, el día del niño, y la noticia, de la construcción, de un parque, en su escuela. Vamos a ver detalles, con Jairo Castillo. Nicaragua, ratificó, en 1990, la convención, de la declaración, universal, de los derechos del niño. Desde esa fecha, cada primero de junio, se realizan, diversas actividades, en pro de la niñez, donde se entregan, juguetes, golosinas, y quiebran piñatas, en restitución a sus derechos. Estar celebrando, con todos los niños, del programa de niñez, trabajadora, y niñez en riesgo, su día, verdad, para que ellos, se sientan, en recreación, como es uno de los derechos, que estamos restituyendo, por parte de nuestro gobierno, de reconciliación, nuestro comandante, Daniel Ortega, y nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario Murillo. El comerciante de pollo, Juan Caldera, junto a su hermano, Carlos Caldera, llevaron la alegría, a 400 alumnos, del colegio, La Trinidad, en la comarca, Coaxachillo, número uno, en Ciudad Sandino. Aquí, los menores, disfrutaron, de un rico arroz, a la valenciana, y también, de una mañana artística, de payasos, y bailes folclóricos. Han traído, un pequeño refrigerio, una rosa, la valenciana, preparado por mi mamá, Margarita Caldera. También hemos traído balones de fútbol, de básquet, de voleibol, y la próxima semana, estaremos instalando, un parque de juegos infantiles, para que los 400 niños, que estudian, en el turno de la mañana, puedan tener, una inspiración, adicional a su estudio, de tener también, además de educación, un centro de recreación, diario, que vengan a sus clases. Todo esto, con capital propio, de la familia Caldera, gracias a Dios, y a la preferencia, de todos nuestros clientes, que prefieren hacer, sus compras de pollo Caldera, a nivel nacional. Mucho regocijo, porque nos hacía falta, este espacio, para cada uno de los niños, iniciando desde preescolar, a toda la primaria, por uno de la mañana. Celebrando también, entregando para que se practiquen, diferentes disciplinas deportivas, aquí en el Tocorrento. Bueno, hoy hemos decidido, venir acá, a apoyar a estos niños, en celebración de su día, hemos traído estos baloncitos, para que ellos se recreen, de una manera muy sana. Además del rico refrigerio, los alumnos, podrán ahora recrearse, ya que el comerciante, en la próxima semana, instalará un parque, en el centro educativo. Un arrocito, muy riquísimo, a los niños. Un arroz, balanceando, que lo saborean, todos los niños. ¿Qué tal está, Belén? Está bueno. ¿Cómo te sentís, celebrando el Día del Niño? Bien, porque, todo el mundo viene. La salud, educación, y recreación, son algunos derechos principales, de las niñas nicaragüenses. Con imágenes de Rona Reyes, en Acción 10, Agrocastigo. Tantos y tantos derechos, aún por conquistar, es muy importante, que los padres, y madres de familia, que nos ven, entiendan la importancia, que sus hijos, estén insertos, dentro del sistema educativo, primaria, secundaria, preescolar, y quienes puedan llegar a la universidad, de educación técnica, también lo hagan. De esa manera, tendremos un futuro mejor, y también el acceso a la salud, a la protección especial, como decías ayer, Odili, el interés superior del niño, que nuestro país, ha suscrito diversos compromisos internacionales. Así es, y es que, la Asamblea Nacional de las Naciones Unidas, también lo dio, a conocer, desde que instauró, como el día del niño, en cada país, verdad, de acuerdo, a la fecha que estimaran conveniente, pero sobre todo, que siempre se han dirigido, al respeto, de los derechos de la niñez, la adolescencia, niños y niñas, necesitan crecer, en un ambiente sano, cultural, educativo, y sobre todo, con mucho amor familiar. Vamos a un segmento que muchos les encanta, verdad, y es el segmento de cumpleañeritos. Hoy estamos ya a 2 de junio, pero el día de mañana, va a estar de cumpleaños, un milagro de Dios, pese a que, 42 días prácticamente, verdad, pasé en el hospital, pero valió la pena. Ella es mi preciosura, Yeshua Idalis López Vargas, el día de mañana, estará llegando a sus 12 añitos de vida, Dios me la guarde, me la proteja, me les siga bendiciendo, y sobre todo, saludos de parte de todos sus compañeros, del colegio, del colegio latinoamericano, donde cursa, pues su primer año, así que, saludos especiales, para Yeshua Idalis López Vargas, en sus 12 añitos de vida, gracias, por ser tan especial, y también su abuelita, le quiere muchísimo, y su familia, saludos especiales. Esperamos el pastel del lunes, ¿eh? Ahí tenemos el pastel. Vamos a enviar saludos, para José Morales Díaz, mañana estará de cumpleaños, queremos desearle muchas bendiciones, que la pase súper bien, y que esté siempre en sintonía total, de sus amigos de Canal 10, desde la mañana. También enviamos un saludo muy especial, vamos a ver a una joven, que tenemos en pantalla, ella es Carla María López Fonseca, Carla María López de Fonseca, nos ve en el túnel, es una zona muy linda de Amasaya, por ahí pasaba el antiguo tren, y trabaja muchísimo, con nuestro buen amigo Germán Arias, así que enviamos un saludo, para toda esa buena gente del túnel. Bueno, saludos muy especiales, Dios le guarde, le proteja, a cada uno de nuestros amigos cumpleañeros, a aquellas personas que están en las clínicas, que están en los hospitales, pedimos sabiduría y sanidad también, para los enfermos y sabiduría, para los médicos que les están atendiendo, aquellos que están de cumpleaños, en los diferentes centros, también hospitalarios, pero también los que están recluidos, en las cárceles, tanto de varones, como de mujeres, un fuerte abrazo, amigos, amigas, que Dios le guarde, les proteja, y sobre todo, de esa fortaleza, para estar en estos momentos tan difíciles, pero Dios es, que siempre hay una luz en el camino. Así es, Odili Vargas, enviamos un saludo también, para Roberto Enrique Medrano, y su esposa Helen, hoy van a emprender, viajes de retorno, hacia Estados Unidos, ellos estuvieron acompañando, a la abuelita Flora Martínez, en el Día de las Madres, y queremos desearles también, un excelente viaje, siempre están pendientes de Acción 10, allá en Washington, en Virginia, queremos desearles, un excelente viaje, vamos a ver. Bueno, tenemos un segmento muy gustado, por nuestros amigos y amigas televidentes, sobre todo, aquellas personas adultas, aquellas personas mayores de edad, aquellas personas que ya tienen su pareja, su esposo, su esposa, su compañero de vida, y que necesitan varias orientaciones, en el ámbito de pareja, sobre todo, cómo son esos estímulos sexuales, usted sabe qué es eso, lo ha practicado en algunos momentos, qué tanto esto puede abonar a las relaciones sexuales de pareja, a la relación, también en la convivencia del diario. Saludos, antes que nada, a José Antonio Lezama, de parte de su regalo más grande, dice por acá, así que saludos muy especiales. Y qué bonito, está con nosotros nuestro especialista, el doctor José Antonio Delgado, para hablar de estos estímulos sexuales. A veces nosotros tenemos algo tan sencillo, puede ser un estímulo, ¿verdad? Con nuestra pareja, sobre todo. Sí, buenos días, un gusto. Fíjate que, contrario un poco a lo que normalmente podemos creer, de que tal vez esta situación podría afectar solamente a personas ya mayores de edad, o que ya tienen muchos años de estar en una relación de pareja, y pues lógicamente de repente la rutina te encasilla y perdés esa chispa, ese estímulo sexual para tener una buena relación de pareja. Pero contrario a eso, se ven parejas jóvenes. Conozco muchas, muchas parejas jóvenes de 25, 26 años, parejas que tienen dos, a lo sumo tres años de casado, y ya perdieron esa chispa del amor, ese deseo que tenían el uno al otro, se perdió. Y ahora se encasillaron en la rutina, en el trabajo, en las cosas de la casa, que si ya tienen una niña o un niño, en cuidar al niño o a la niña, y la relación sexual pasa a un plano, ni siquiera a un segundo plano, a un plano que a veces casi desaparece. Y vienen entonces la importancia de los estímulos sexuales. Hay canciones sobre eso, dice, el hombre se enamora por los ojos y la mujer por los oídos. Hay hasta canciones de eso. Sin embargo, nosotros nos enamoramos, nos sentimos, y nos atraemos por todos nuestros sentidos, el tacto, el olfato, la vista, el gusto, y es algo que nosotros debemos desarrollar. No solamente es la vista para el varón, muchas veces se cree, ¿verdad?, que el hombre solamente se deja llevar por lo que ve de la mujer, por la forma en que se viste la mujer, por la forma que la mujer podría insinuarse para motivar una relación sexual, ya en el plano de la pareja, ¿verdad?, sino que se pueden utilizar todos los sentidos. Yo sé que muchas parejas, esto que les voy a decir probablemente no lo han experimentado, y si no lo han hecho, yo se los recomiendo. En la próxima relación sexual que tengan, que una de las dos parejas le vende los ojos a la otra, que tenga la relación sexual con los ojos vendados, eso experimenta sensaciones que usted ni siquiera se imagina. A mí no me gustaría, doctor, no es lo mismo estar viendo. ¿A usted le gusta ver? No, a mí me encanta ver. Pero, ¿qué pasa si a usted le vendan los ojos? Va a desarrollar los otros sentidos, va a desarrollar el sentido del oído, va a desarrollar el sentido del tacto, del olfato. Ay, yo la tengo bien desarrollada, doctor, no es que ya soy miope, entonces la tengo bien desarrollada. Algo interesante en esto, es que muchas parejas han experimentado, cuando yo les recomiendo eso, me dicen, doctor, a mí me da miedo que me tapen los ojos, yo quiero ver, yo siempre quiero ver. Pero, también me han dicho que nunca se habían imaginado el tratar de sentir, el tratar de percibir, de escuchar y de oler a su pareja de una manera diferente. Es casi similar, con guardando la diferencia, como la relación de pareja que la hacen en la noche con la luz apagada, que no te ves. En cambio aquí, de día o con la luz encendida, pero que una de las parejas esté vendada y la otra no. Doctor, ¿qué es el estímulo sexual en sí? El estímulo sexual es aquella sensación o reacción que percibe nuestro cuerpo, que desencadena un deseo sexual. Y esto, como les decía, está a favor nuestro, porque todo nuestro cuerpo se convierte en un receptor. Nuestra piel, nuestro olfato, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestras manos, el tacto, todo. Necesariamente el tacto, doctor, a la hora de palpar a la persona, solamente así se puede tener un estímulo sexual o con solo la mirada, o con solo el olor. Hay una combinación de todo esto, porque, por ejemplo, hay parejas que el varón o la mujer utilizan un perfume característico, ¿verdad? Puede ser un perfume con aroma dulce o un perfume con aroma floral. Y esto se vuelve característico, además de la ferormona natural de cada pareja. Excelente. Tenemos una llamada telefónica, doctor. Adelante. Muy buenos días. Le escuchamos. Muy buenos días. Que Dios lo bendiga. Amén. Pues, me gusta el programa. Sí. El tema que se tiene. Antes que todo, felicidades por el día que pasó. Muy en especial para ti, Odili. Gracias, gracias. Lo que el doctor dice es una gran cosa, es una gran verdad. Yo lo he experimentado como varón y él tiene mucha razón. Sí, tú estabas diciendo que te gusta ver. Sí, también a mí me gusta ver, pero también me gusta experimentar cosas nuevas. Sí, excelente. Sí, saludos a tu pareja, entonces. Sí, saludos muy especiales a ti. Cuídate. Gracias. Que Dios te bendiga. Cómo no, gracias. Gracias al amigo que nos llama y lo felicito porque también esta chispa de experimentar es muy buena. Y Odili, en mi experiencia profesional, yo me sorprendo porque en parejas jóvenes se pierde esta chispa. ¿Cómo es posible que una pareja de dos, tres años de casado consulten porque tal vez el hombre no quiere tener relaciones sexuales o porque la mujer no quiere tener relaciones sexuales? ¿Qué es lo que los hace la diferencia entre dos amigos? Porque cuando buscan una relación de pareja, una relación de matrimonio, está inmersa la relación sexual como un componente importante dentro de la construcción de pareja. Parte de los estímulos, y hablábamos en segmentos anteriores, el uso del agua, el uso del aceite para masaje. El aceite para masaje es muy importante porque según los aromas, a menta, vainilla, fresa, hay de todo, a canela. Doctor, me hacen una consulta acá. También podría ser un estímulo sexual cuando hay roce o hay algún tipo, bueno, lo voy a resumir, ¿verdad? A la hora de la relación sexual hay un roce en el ano. Eso tiene algo que ver con la estimulación sexual. Muy buenos días, otra llamadita, le escuchamos. ¿Aló? Bienvenida, muy buenos días. No le entendemos la comunicación, quizás se separa un poquito de la bocina del teléfono, solo un poquitito para entenderle mejor. Adelante. No le entendemos, lo sentimos. Tiene 17 años, lo único que le entendí yo de estar con su pareja y no sé si es que tendrá algún problema. No se le percibió. ¿Será que está en monotonía? Ha caído en la monotonía. Quizás le ayudamos desde ese punto de vista. Realmente nosotros somos receptores desde el pelo hasta la punta de los pies. Todo nuestro cuerpo se vuelve un receptor. Hay áreas que nosotros tenemos que descubrir dentro de estos estímulos sexuales. Muchas veces creemos que las partes donde podemos estimular en el tacto para tener sensaciones son nuestros genitales, las glándulas mamarias, pero no. Puede ser el cabello, puede ser el cuello, la espalda, el abdomen, el codo, el brazo, cualquier área puede ser para estimular. Depende de cómo está nuestro líbido. Buenos días. Adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Bienvenida. Adelante. Buenos días. Yo quería hacerle una consulta al doctor. Sí. Adelante, corazón. Yo tengo 22 años y todavía no estoy activa en la sexualidad. Ayer intenté hacerlo con mi pareja, pero no pude. Él estuvo haciendo mucho y realmente es algo doloroso. Pero, digamos, entonces solo él hizo roces. Sí. Es decir, contacto sexual, su órgano sexual, más el mío, roce, roce. Y así él eyaculó. Entonces yo ahora estoy pensando si hay un posible riesgo de embarazo. Bueno, excelente. Si quieren mayor recomendaciones, déjenos su nombre completo y su número de teléfono porque el doctor le puede dar una consulta. Ya 22 años y a una persona adulta yo creo que ya está bien consciente, ¿verdad? Algo muy importante es que realmente no están conscientes. Es más, yo conozco gente de 45 años que no está consciente de lo que es una relación sexual. Wow. Conozco gente de 50 años que no tiene ni la menor idea de lo que es una relación sexual responsable. Y se ven, pues, todos los resultados de embarazo no deseado, infecciones de transmisión sexual. Pero para las personas que, como esta muchacha que llama, que todavía su sexualidad ya está activa, eso se lo aseguro. Lo que no tiene, lo que no ha realizado es una, su relación sexual, pero su sexualidad usted ya la tiene. Si usted va a tener relaciones sexuales por primera vez y ya lo decidió, tiene que visitar al ginecólogo para evitar un embarazo, para evitar un embarazo no deseado y para evitar una infección de transmisión sexual. Porque el riesgo de embarazo siempre va a estar presente si usted tiene edad fértil. Así que yo le recomiendo que mejor visite un ginecólogo que le oriente sobre métodos anticonceptivos. Ella va a llegar donde usted, doctora. Sobre infecciones de transmisión sexual y así se le puede orientar. Y siempre para decirle a aquellas personas que estén pensando, ¿verdad?, contraer matrimonio, tener pareja o tener las relaciones sexuales, utilice un condón si usted no desea un embarazo. Porque lo que puede haber, el riesgo está inminente, doctora. Siempre hay riesgo. Y lo que ella hace es parte de los estímulos sexuales. Así es. El roce es parte de los estímulos sexuales. Y no debe tener pena porque le escuché como con pena que yo tengo esta edad. Porque a veces también hay que hablar un poquito de eso que le dice la pareja. Pero si ya tienes tanta cantidad de años y entonces, ¿y por qué te va a dar pena y por qué no? No. Si usted está consciente, hágalo. Si no, mejor espere, visite a su ginecólogo y hágalo, ¿verdad?, porque en realidad lo desea y no porque la están presionando. Es una recomendación muy especial que se le hace a cada uno de nuestros amigos y amigas talidentes que nos están sintotizando y que no nos pueden marcar, doctor. Sí, algo muy importante en esto es que deben recordar que todo el cuerpo es un receptor y un emisor de sensaciones y estímulos sexuales. La vista, el ojo, o dirita jugando con una pelota. Esa pelota puede ser un estímulo sexual acariciado en nuestro cuerpo. El aceite para masaje es una de las cosas que... La miel, la gelatina, el chocolate, doctor. Hemos hablado de todo eso dentro de los estímulos sexuales. Haga usted de su cuerpo ese receptor y emisor y no solamente las partes habituales de los genitales, sino que todo nuestro cuerpo hable, escuche, sienta, perciba, tenga el aroma de su pareja presente para que todos esos estímulos sexuales usted los pueda desarrollar. Y se desarrollan cuando bloquea uno de los sentidos. A Odilí le prefiere ver, a Odilí no le gusta con los ojos vendados, pero experimente con los ojos vendados. Vamos a experimentar, doctor. Experimente con incienso, experimente con miel, experimente con chocolate en el cuerpo, experimente cada día para que esa chispa del amor y esa relación sexual no se apague. Esto tiene que ver con la creatividad en la pareja, doctor. Es parte de la creatividad en donde nosotros, incluso, fíjate que el oído, no solo por lo que decís, sino por la música. Puedes poner música, incluso buscando sobre este tema. Hay músicas que están como dirigidas para estimular la parte de la relación sexual. Aprovechela, úsela, utilice su cuerpo, su imaginación y su creatividad para estimular su cuerpo y mantener una excelente relación sexual. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. A veces nosotros decimos que entramos en la monotonía, vamos a visitar lugares. A veces no es tan necesario. Primero hay que conversar porque la comunicación, sobre todo, si queremos a nuestra pareja también tener esa creatividad y, sobre todo, esos estímulos, siempre y cuando no los rechace nuestro cuerpo o nosotros mismos. Tiene que estar usted bien consciente y que le guste, porque si le gusta, lo va a disfrutar. Si usted está haciendo por complacer a su pareja solamente y no lo está sintiendo usted, entonces no está haciendo nada y nunca va a saber, ¿verdad?, lo que son esos estímulos. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Dios le bendiga y Dios bendiga a cada uno de nuestros amigos y amigas televidentes. Esperamos que estos consejitos, ¿verdad?, de nuestros especialistas le puedan apoyar en esa relación de pareja. Con la edad llegan algunos problemas de salud y definitivamente somos lo que comemos. Aquello que definitivamente ingerimos porque nos gusta puede causarnos problemas posteriores. Hoy vamos a hablar de un problema de salud bastante recurrente en nuestro país, la enfermedad diverticular. ¿En qué consiste?, ¿cuáles son sus síntomas?, ¿cuáles son los tratamientos? ¿Será que tengo yo este problema de salud? Eso nos lo va a aclarar en este momento el doctor Carlos Martínez Vega, cirujano colorectal, a quien recibimos con mucho aprecio como cada viernes. Muchas gracias, Mario. Me gusta verlo, doctor. Muchas gracias, Mario, por la invitación y gracias a los amigos televidentes que nos acompañan el día de hoy. Y felicitaciones a los niños el día de ayer en su día, ¿verdad? Es importante fomentar en los niños la lectura y tratar de ayudarles a controlar la tecnología. Porque en algunas ocasiones la tecnología, en vez de hacer un bien a nuestros reyes de las casas, le estamos causando un mal, Mario. Entonces es importante ese consejo. Enfermedad diverticular. Yo empezaba, es un nombre un tanto extraño. ¿Qué quiere decir enfermedad diverticular? ¿Dónde específicamente está alojado el problema? ¿Y cuáles pueden ser esas posibles causas? Bueno, la enfermedad diverticular se presenta principalmente después de los 50 años de edad. A medida de que nosotros nos envejecemos, también las células del colon se van envejeciendo poco a poco. Y empiezan a aparecer en el colon, principalmente al lado izquierdo y en el colon sigmoide, el 90% de los casos, unas pelotitas, que le podemos decir como chichotes nosotros, en el colon. Que esto se debe a que hay una debilidad, una debilidad en la pared del colon y provoca que protruyan ciertas capas del colon hacia el exterior, provocando los divertículos. Esto se llama enfermedad diverticular. Principalmente la prevalencia a nivel mundial es de un 45% aproximadamente, Mario, y se presenta en mayor de 50 años de edad en más del 40% de nuestra población. Es importante mencionar de que a medida que va envejeciendo el paciente hay mayor riesgo de cursar la enfermedad diverticular y en algunas complicaciones, en algunas ocasiones, esta enfermedad diverticular puede presentar complicaciones e incluso terminar en alguna cirugía si no se detecta a tiempo o tiene otras complicaciones y realizar una cirugía de manera electiva, Mario. ¿Cuáles son los síntomas principales? ¿Cómo yo me doy cuenta que puedo tener esta enfermedad diverticular? El síntoma principal de la enfermedad diverticular es un dolor al lado izquierdo. En el cuadrante inferior izquierdo del abdomen duele intensamente e incluso en el siglo XIX se conocía como la apendicitis del lado izquierdo, ¿verdad? Porque dan muchos los síntomas parecidos a una apendicitis. Y debemos de hacer un diagnóstico diferencial nosotros como médicos cuando nos llega un paciente. Además de este dolor, al lado izquierdo hay mucha distensión abdominal, mucha flatulencia, muchos gases. También provoca sensación de que el dolor se alivia posterior a evacuar y en algunas ocasiones hay un cambio en el patrón evacuatorio del paciente. Es decir, de que tal vez en los años previos a este diagnóstico él evacuaba diario de una forma de poder un poco grueso y actualmente se convierte en una manera asintada o adelgada. Esto hay que sospechar en una enfermedad diverticular. Sin embargo, el diagnóstico de la enfermedad diverticular se hace mediante estudios endoscópicos. Cuando nosotros le realizamos a un paciente una colonoscopía diagnóstica, tenemos la posibilidad de ver todas las paredes del colon y ver los divertículos. Hay una comunicación telefónica. Acción 10 en la mañana. Muy buenos días. Le escuchamos. Sí, buenos días. Adelante, buenos días. Quería hacerle una consulta al doctor. Claro que sí, díganos. Yo soy una persona que tengo 37 años y padezco mucho de hemorroides. Me hicieron una colonoscopía, solo me cayó el colon inflamado, pero padezco mucho dolor. Y no puedo comer nada porque se me crece el estómago y ahorita ando así con la hemorroide. A ver qué me decía el doctor, no sé. Manténgase por favor en línea para obsequiar la consulta. Es un problema distinto al que estamos hablando esta mañana. Sí, porque ella, al parecer, lo que nos dice verdad, puede estar cruzando con un síndrome de colon irritable, además de su enfermedad hemorroidal. Recordemos de que las hemorroides no ocasionan un dolor en el paciente. Cuando hay dolor en la región anal, hay que investigarla y hacer un diagnóstico diferencial en la región anorectal. Por eso es importante cuando un paciente se percibe algo anormal en la región anal o cursa con dolor, acudir al médico coloproctólogo, que estamos especializados en esta área anorectal, para hacer el diagnóstico correcto y así dar un tratamiento adecuado. Volviendo, Mario, un poco al tema de la enfermedad diverticular, es importante mencionar de que la etiología de esta enfermedad se ha relacionado con los hábitos alimenticios que puede tener el paciente. Se ha visto de que un paciente que ingiera poca dieta rica en fibras vegetales está predispuesto a cursar con divertículos a medida de que avanza la edad. Otro origen de dieta es cuando hay un exceso de ingesta de carnes rojas y de grasa asociado a un sedentarismo y al tabaquismo. También es importante mencionar esos factores de riego que puede tener el paciente. Es importante mencionar de que hay sus excepciones a la regla. El 90% de estos casos se puede presentar al lado izquierdo o en el colon sigmoide. Sin embargo, en algunas ocasiones también se involucra el colon transverso, que es la mitad del colon, o el colon derecho. Y en algunas ocasiones se puede presentar en los menores de 40 años de edad por algunas otras enfermedades que puedan tener, principalmente cuando hay una presencia de alguna inmunodepresión. Hay llamada telefónica. Vamos a ver qué nos cuenta nuestro amigo o amiga televidente. Buenos días, Acción 10. Buenos días. Buenos días. Díganos. Yo tengo 27 años y actualmente padeco de problemas intestinales. Digo yo, colon irritado y me está dando esas consecuencias que miro que el doctor está presentando. La verdad, y a eso me preocupo porque hace un tiempo atrás, hubo como, como pasaba hasta cuatro días sin ir muy bien al baño y tuve que tomar tratamiento natural. Pero la verdad es que solo estoy con tratamiento y entonces me gustaría, podría explicar alguna consulta. Claro que sí. Manténgase en línea, por favor, caballero. Un problema completamente diferente, pero está relacionado. Así, está relacionado. En algunas ocasiones uno se da cuenta como médico de que el paciente posee divertículos porque al inicio lo tratamos como un síndrome de colon irritable. Ya sea con un patrón de estreñimiento o un patrón de diarrea o un patrón mixto. Y al realizar nosotros la colonoscopía diagnóstica observamos de que el paciente posee divertículos. Recordar de que el mejor método diagnóstico para realizar y diagnosticar la enfermedad diverticular es mediante una colonoscopía. Pero en ocasiones si el paciente no llega a emergencia a nosotros o no llega a nuestra consulta con fiebre, dolor abdominal intenso, alteración de los glóbulos blancos al realizarle una biometría hemática completa y frecuencia cardíaca aumentada, hay que hacerle a este paciente una tomografía de abdomen y pelvis contrastada para descartar cualquier complicación de los divertículos. Y en estos casos, Mario, no se puede realizar inmediatamente la colonoscopía. Hay que esperar aproximadamente 6 semanas para que el colon desinflame y poder hacer la colonoscopía diagnóstica. Hay una nueva comunicación telefónica. Acción 10. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Estoy viendo el programa. Claro, buenos días. Estoy escuchando hablar al doctor sobre los síntomas, el tema que están tocando. Yo estoy padeciendo de eso, me lleno de gases, al defecar, es inconsistente la defecación, a veces así como aire que expulso y el grosor de la este es bajo, es el gado, perdón. A ver si me pueden ayudar con una consulta. Ya tengo rato, me han tratado, me han mandado bromuro de otilonio, pero no he sentido mejoría. Entendemos que eso es más como para problemas digestivos, ¿no? Así es. Pero el bromuro de otilonio también ayuda a las enfermedades del colon. Es uno de los medicamentos que utilizamos nosotros cuando hay un colon irritable. Sin embargo, estos medicamentos siempre hay que asociarlos con cambios en el hábito rutinario que tiene una persona, tanto en el hábito de la dieta como en el ejercicio. Porque eso ayuda mucho. Y eso se prescribe también media hora antes de las comidas. Así es, también. Para ayudar un poco a la digestión. A la digestión. Efectivamente. Otro aspecto importante que debemos de abordar, Mario, con respecto a la enfermedad diverticular, es de que si el paciente ya tiene largos años de cursar con enfermedad diverticular, puede cursar con ciertas complicaciones, como que la luz del colon se ponga muy pequeña, que produzca una estenosis y que sea incapaz el paciente de poder evacuar adecuadamente. Y esto produzca de que las heces salgan más delgadas, más asintadas. Y otra complicación que es muy común en el género masculino son las fístulas colovesical, que es una comunicación entre el colon sigmoide y la vejiga. Y esto va a provocar de que a través de la orina salgan restos como en materia fecal y en algunas ocasiones se produzca gas también al momento de orinar. Esto hay que diagnosticarlo y esto no se cura con ningún medicamento. Toda esta patología siempre es quirúrgica. En esta patología es más frecuente en el género masculino porque recordemos de que en las mujeres están los órganos del aparato reproductor femenino. Entonces, eso interpone entre la vejiga y el colon sigmoide. Y es menos frecuente la formación de una comunicación entre el colon sigmoide y la vejiga. Sin embargo, en ocasiones se puede presentar las damas, una fístula colovesical también. Por eso es importante que si un paciente cursa con una enfermedad verticular siga, lleve un seguimiento con su médico y en algunas ocasiones si el paciente presenta muchos cuadros en el año de diverticulitis, mucha recaída, ingresos hospitalarios, ya hay consensos a nivel tanto de Estados Unidos como europeo de que sugieren realizar una cirugía y quitar la parte del colon que está afectado, que predominantemente es el colon sigmoide, y volver a unir el colon en esa misma cirugía para que el paciente no quede con una bolsita o lo que lo conocemos nosotros como una colostomía. ¿En qué otras condiciones se orienta la colostomía y si esto es una solución que se aplique constantemente? La colostomía es prácticamente, en los años pasados, en el siglo pasado se utilizaba mucho la colostomía, sin embargo, actualmente la única indicación de realizar una colostomía en una enfermedad diverticular complicada es cuando está en una etapa 4, en la cual encontramos perforación del colon y encontramos materia fecal abundante en la cavidad abdominal. Eso no nos va a permitir a nosotros como médicos unir nuevamente el colon. Esa es una indicación de una colostomía que se conoce como cirugía de Harman, lo conocemos nosotros los médicos, ¿verdad? Y esta colostomía es temporal. Posteriormente uno puede volver a unir al paciente para que el tránsito intestinal se vuelva a regularizar. Sin embargo, actualmente la enfermedad diverticular es un manejo médico en la etapa inicial, posteriormente si es una etapa 2 o etapa 3 puede ser un drenaje percutáneo por radiología intervencionista y el tratamiento de elección cuando se va a realizar una cirugía es un abordaje laparoscópico porque la recuperación en los pacientes y la reincorporación a su vida cotidiana es pronta. Así es. Bueno, sus recomendaciones finales para quienes quieren tener estos síntomas. Dicen que deje de dar recomendaciones yo y que las dé a ustedes. Así que todas las críticas y las opiniones son válidas, así que escuchemos a la especialista. ¿Qué nos orienta? Bueno, la principal recomendación es que si usted tiene mayor de 50 años de edad, acudir al médico para realizarse una colonoscopía diagnóstica. Recordemos de que a partir de los 50 años de edad el riesgo de cruzar con cáncer colorectal incrementa tanto en el género masculino como en el género femenino. En otras ocasiones también hay que mejorar la dieta, cambiar nuestros hábitos alimenticios, tener una dieta rica en fibras vegetales y tratar de hacer un poco de ejercicio, no volvernos tanto con mucho sedentarismo. Y la otra recomendación es que si usted presenta algún dolor abdominal, le da fiebre, le da alteración en el patrón evacuatorio, salen heces por la orina, acudir al médico colorectólogo para que le realicemos un adecuado diagnóstico y así el tratamiento correcto de la enfermedad que pueda tener. Recordar de que una enfermedad diverticular complicada, llegar hasta una perforación puede ser mortal en un paciente si no se diagnostica tempranamente. Ya lo hemos abordado, pero están preguntando con insistencia de dónde proviene la enfermedad verticular y cómo se puede evitar. Principalmente hay que evitarlo con los cambios alimenticios, una dieta rica en fibras vegetales, tratar de no comer muchas carnes rojas, si va a comer carne roja que sea una o dos veces a la semana y evitar el exceso de grasa. También se ha asociado al sedentarismo y al tabaquismo, la enfermedad diverticular. Sin embargo, la enfermedad diverticular inicia a partir de los 50 años a presentarse porque nos vamos envejeciendo todo nuestro organismo y las células del colon no se salvan de eso. También se van envejeciendo, van perdiendo la fortaleza y provocan que protruyan hacia afuera produciendo los divertículos al nivel sigmoide, principalmente. ¿Qué fibra debemos priorizar dentro de nuestra alimentación para evitar ese tipo de problemas de salud? Principalmente son las fibras vegetales. Podemos comer chayote, ayote, pipián, frutas en nuestros desayunos. Somos un país agricultor que tenemos la oportunidad de ir a nuestros mercados a comprar tantos vegetales como fruta. Y hay otros tipos de cereales también, ya sea avena, hay muchas marcas de cereales que llevan contenido de fibras vegetales y que son aconsejables para evitar estos problemas en el colon. Queremos agradecer muchísimo estas tremendas recomendaciones. Siempre el bienvenido, doctor, como cada día. Gracias. Enfermedad diverticular, es una responsabilidad que tenemos atenderla adecuadamente, hacer el examen respectivo si tiene algún tipo de duda o presenta alguno de estos síntomas. A continuación vamos a presentarles nuestro segmento de cine con Daniela Gutiérrez. ¿Tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Querés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. El conflicto entre taxistas legales de León y los llamados piratas se agudiza cada día más, registrándose en los últimos días enfrentamientos que ya generaron daños en los vehículos de ambos bandos y hasta daños físicos entre conductores de taxi. De los legales, el último vehículo dañado es el del conductor Rafael Herrera. Nos atacaron, ya pueden ver aquí el carro como lo dejaron, ¿verdad? Entonces yo le hago, aprovechando ahorita la entrevista, le hago un llamado pues a la autoridad que por favor nos resuelvan un problema si no vamos a llegar hasta que haya sangre, hermano. Porque con esto que nos hicieron pues, yo creo que a mis compañeros de lucha vamos dispuestos, hermano. Por su parte, los ilegales o piratas también recibieron agresiones dañándoles otro vehículo de la cooperativa Carlos Núñez. Sí, porque imagínate que ya ya, ustedes bien como, y el carro parqueado sin hacer nada ya me habían ponchado las llantas, estaba el carro totalmente parqueado y yo estaba aquí y me vinieron a agredir a ellos. Vinieron, el muchacho estaba ahí, vinieron ellos, lo agarraron y le chusearon todas las... Después lo agarraron a agarrotazo, con un mazo, dicen que le dieron. Las protestas de los legales están en aumento y la violencia ya inició por lo que se teme se generen más enfrentamientos que solo pondrán fin las autoridades correspondientes. En la ciudad de León, Luis Padilla Mejía, Acción 10. Soy taxista y no puedo trabajar por falta de legalidad, por falta de un mecanismo que me permita hacerlo de forma regular. Es una confrontación que mantienen taxistas, históricos y por supuesto quienes desarrollan ese trabajo por su propia cuenta. Esta situación ya ha llegado a una escalada de violencia que usted ha podido ver a través de la pantalla de Acción 10. Si usted es de León, si usted es taxista, estamos esperando de hecho y dándole un poquito más de tiempo a diferentes cooperativas de transporte que iban a acompañarnos en esta mañana para plantear los diferentes puntos de vista. Aún estamos haciéndoles un tiempito a ver si todavía tienen chance, pero pueden expresar su opinión también a través de la línea telefónica al 22-22-7808, nuestros hermanos de León, que siempre están pendientes de Acción 10. Agradecemos ese reporte de nuestro corresponsal que nos ha permitido darnos cuenta de cómo también está de alguna forma expuesta la seguridad de los usuarios de los servicios de taxi. Nos acompañan en esta mañana Odili Vargas, dos amigos del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. Así que está con nosotros Gustavo Ortega y también Freddy Hernández. Junto a ellos vamos a abordar este tema y esperamos todavía a los representantes de las cooperativas que son uno de los principales que puede poner su posición desde este medio de comunicación. O bien, si puede, también sería interesante que nos llame en este instante al 22-22-7808. La gente de Ciudad Sandino también es muy interesante de las cooperativas que si nos pudieran llamar donde también hay este tipo de conflictos. Bienvenido a ustedes, qué grato que nos acompañe. Sí, buenos días. Quisiéramos comenzar, Gustavo, hablando un poco del tema de cómo este problema que de alguna forma nace por la falta de agilidad un poco en el proceso de legalización de algunos compañeros taxistas en León y también en Ciudad Sandino. Está poniendo en riesgo de alguna forma la vida y la seguridad de los usuarios. Veíamos ayer unidades destruidas. Estamos en una escalada que es bastante preocupante. Dice que van a llegar a las últimas consecuencias. Sí, buenos días. Un tema muy pertinente el día de hoy. Yo quiero comenzar diciendo que todo el mundo tiene el derecho de trabajar. Aquí todo el mundo tiene el derecho de trabajar, pero en forma ordenada. Así es. En forma que realmente mi derecho termina a donde comienza el tuyo, dice la Constitución Política del país. ¿Correcto? Yo no te puedo publicar a vos. Tenemos un límite. Sí, está la ley 524, que es la ley de transportes terrestres, donde en la ley y sus reglamentos especifican cómo son los procedimientos para entregar concesiones a cualquier transporte que se quiera necesitar, ya sea urbano, ya sea rural, ya sea interurbano, taxi, mototaxi. Todo está regulado. Aquí, ¿quién tiene que tener la mayor responsabilidad de este tema? Son dos instituciones. El Ministerio de Transporte y Infraestructura, que mire el tema de los transportes interurbanos, de los municipios, y la alcaldía de Managua, para ver el tema del transporte selectivo, que es el tema de los taxis. Y la ley plantea que en cada municipalidad, las alcaldías son las que tienen que revisar el tema de las concesiones. O sea, habemos 150 municipios en Nicaragua, en cada alcaldía existe una área de transporte donde tiene que ver el tema de las concesiones. Mire qué está pasando. Comencemos con Managua primero. Y un ejemplo, aquí hemos tenido muchas veces a Bermúdez y hablamos de que existen 12.000 taxis legales en Managua. 12.000, ya sean cooperativas o individuales. Pero también existen 6.000 ilegales. ¿Verdad? Pero ¿por qué no se ve si es mucho el problema, que es incorrecto que hay en ilegales? Aquí todo el mundo tiene que trabajar con la legalidad, según la ley 524. Pero ¿qué hace que Managua ahorita no exista lo que está sucediendo en León? Que Managua es más grande y hay más cantidad de habitantes. Ya llegamos casi al millón y medio o dos millones de habitantes en Managua. ¿Qué pasa en León y qué pasa en Ciudad Sandino? ¿A qué responsabilidad es la alcaldía? Desde el tema de las concesiones. Yo quiero ser justo y quiero ser correcto. Si en Tipitapa se hace un estudio de factibilidad que se llama, hay, pongámosle, 350.000 habitantes en Tipitapa. Y dice el estudio que son 40 taxis, 40 taxis es lo que tiene que haber en Tipitapa. 40 es un ejemplo, pueden ser 100, pero eso depende de la cantidad de población. Si hace un estudio, cuánta gente circula en vehículos urbanos y cuánta gente circula en vehículos selectivos. Entonces, cada alcaldía debe de tener ese estudio para que a la hora que comience a entregar concesiones, cuando se llegue a la capacidad establecida, ya se le diga a las personas. ¿Hay algunos mensajes de texto? ¿Qué pasa? No puede llevar concesiones porque ya está, realmente el mercado está saturado. Pero ¿qué pasa? Y yo quiero ser honesto aquí, hay veces las concesiones se dan en términos políticos. Y yo quiero hablar claro, ¿verdad? En el sentido de que le vamos a dar a este porque desde este no funcionan así las cosas. Aquí tiene que ser, conforme lo dice la ley 524, establecer las normas, están a establecer las normas, cómo entregar las concesiones. ¿Qué está pasando? Tenemos una llamada telefónica en este momento al 2222-7808. Adelante. Buenos días. Muy buenos días. Bienvenido, caballero. Estamos escuchando, buenos días. Le hablo de León. Soy un ciudadano que ayer hice una denuncia al línea WhatsApp. Les envío un video donde yo fui víctima de un taxista legal, donde el cual me siento robado, pues porque me cobró exageradamente. Soy impedido porque tuve un accidente. Y entonces el taxista dijo de que él le está cobrando los gustos porque tienen días de no trabajar. Y yo le dije cómo van a cobrar una carrera de tal lado a tal lado. Y él me dice, es que ahora las cosas subieron. Pueden pedir los piratas lo que quieran y nosotros no. Entonces, creo que para la población, esto deben de arreglarlo ustedes. No es quitarse con la población. Es una barbaridad de lo que está pasando. Una pregunta. Usted sufre una discapacidad por un accidente. ¿De dónde a dónde lo llevaron y cuánto le cobraron para tener un accidente? Sí, a mí me llevaron de Praderas de Nuevo León hacia el Estadio de León. Sí. Y me quitaron 200 cordos a la carrera. Ya una vez, con el real en la mano, el taxista me dijo, eso es. La placa del taxi es LE312. LE312. Vamos a tomar nota. LE312. LE312. Pero una barbaridad. 200 cordos de un lugar a otro de León. No estamos hablando de viajar de Managua a Masaya o de Managua a Granada, que eso es lo que cuesta más o menos. A veces hay compañeros cadetes que te cobran eso la hora, por andarte y llevarte a diferentes lugares y te cobra la hora 200 cordos. Vamos a escuchar los comentarios de nuestros colegas del INDEC, pero también tenemos mensajes de texto que queremos compartirlos. Soy leonés, pero los taxistas legales en su mayoría son vulgares. Se detienen a media calle y brindan un mal servicio. Además, están en contra de las caponeras, pero ellos no dan abasto. No entiendo por qué tanta jodedera, perdón. Es la palabra que utilizan nuestros amigos televidentes. ¿Cuáles son los requisitos para poder legalizar un taxi? Tengo un vehículo en León y me gustaría ofrecer el servicio sin que me dañen mi vehículo. Tenemos estas tres preguntas. En principio, nosotros como Instituto Nacional de Defensa del Consumidor sancionamos y no estamos con cualquier tipo de violencia que se quiera implementar para hacer un reclamo. Aquí el método violento de reclamo, y más en un municipio como León, no va a llevar a ninguna solución. Nosotros exhortamos a todas las cooperativas de taxi, a todos los dirigentes de estas federaciones de taxi, a que hagan uso de la razón. Aquí, a quien se le tiene que exigir que ponga el orden y que aplique la ley, es a la Alcaldía Municipal de León. No podemos estar bañando con sangre las calles de León entre los mismos hermanos. Ahora bien... Parece muy válido su punto. Sobre esta situación de un señor que le cobra 200 Córdobas por 10, 12 cuadras a un discapacitado, ¿qué podríamos hacer como acción concreta? Es una de las demandas que nosotros hemos venido planteando. Aquí, ninguna Alcaldía Municipal tiene una ventanilla de quejas y sugerencias de los usuarios. Por eso es que algunas cooperativas hacen lo que están haciendo en León. Porque las federaciones de taxi también no tienen una atención al usuario donde usted vaya a poner esa denuncia. Pero sí la puede hacer. Hace por escrito, lo lleva a la cooperativa, como la cooperativa va a tomar su tiempo para responder, posteriormente lo lleva al Departamento de Transporte de la Alcaldía Municipal de León. Es posible que no le vayan a regresar el dinero, ¿verdad? Pero sí tiene que haber una sanción ejemplar para ese tipo de tarifa abusiva. Eso es un abuso ya. Como un ejemplo, ¿verdad? Para la otra. Tenemos una llamada telefónica. Adelante, ¿le escuchamos? Buenos días. Buenos días. Bienvenida. ¿Le escuchamos? Sí, gracias. Yo soy usuario también de León. Quería hacer una denuncia con un taxi plaza número LE 312. También, mime. Este taxista ayer, aparte de ser un carácter vulgar, es un usurero. Ayer mi abuelita, de la entrada de La Divina hacia la entrada del reparto Mariano Sanzo, que lo más que hay es un kilómetro, este taxista vulgar le cobró 70 cordobas a mi abuelita y todavía porque mi abuelita le dijo, papito, le dice, me estás cobrando muy caro, el nombre este usurero la empezó a tratar mal. Y es un taxista legal. No están dejando trabajar a las personas, verdad, honradas, que tienen la necesidad de trabajar y que son personas educadas y yo creo que más conscientes por dejar a estos sinvergüenzas. Yo creo que debería de haber un poco más de conciencia si no somos millonarios. Excelente. Muchísimas gracias. Muy valedero. Yo creo que sean legales o ilegales. El maltrato no se puede justificar desde ningún punto de vista. Y menos, verdad, a las personas de la tercera edad. Pero qué es lo que se puede hacer.